Estamos haciendo una invitación muy especial a la comunidad del municipio de Pradera. Vamos a estar realizando unos cursos de manipulación de alimentos. Es un curso muy apetecido, los pide mucho la comunidad. Y en un convenio que tenemos con la S Municipal, con el Hospital San Roque, se van a adelantar en varios días. Así que voy a reportarles a ustedes las fechas para que por favor las tengan en cuenta y realmente ustedes hacen esos cursos. Estos son necesarios desde todo punto de vista. Uno, porque aprendemos a manipular los alimentos. Otras personas necesitan esas certificaciones para temas laborales y algunos emprendimientos también para transformación y para venta de alimentos. Las fechas que tenemos nosotros previstas para estos cursos son las siguientes. El 25 de octubre vamos a tenerlo de 2 a 4 en el CDI de Cerresuela. Y tenemos otras dos fechas para confirmarles el sitio, que sería el 26 de octubre y el 2 de noviembre. Así que invitamos a que se estén acercando a la Dirección Local de Salud, donde les vamos a estar actualizando esta información, refrescándosela y aún pueden inscribirse aquí mismo en la oficina de la Dirección Local de Salud.